Más reacciones que está pidiendo la gente De doblados, ¿vale? Metemos el doblados, ¿qué queréis? De... Ecuador 6, Colombia 1, doblados, vamos para allá No he visto nada en la vida de doblados, ¿eh? No he visto nada en la vida, primera vez Me desahuevo Esto empieza, esto empieza, coge la pelota, el árbitro, la coge bien bonita Lo vemos ahí a Riaga, lo vemos ahí ¿Quién es ese? ¿Leonel Messi? No lo conozco, perdón Ahí lo vemos a Jajajame Rodríguez, lo vemos al... Me voy a... Me voy a reír mucho con este vídeo, ¿eh? Es que yo Los doblajes, los doblajes me llegan Al corazón, te lo juro ¡Jajajame, Rodríguez! El duende verde, el jugador más criticado Pero que nos caiga la trampa a toditos Los ecuatorianos, una vez más Ahí lo vemos a Felipao A ver ese... Ah, no, no es Felipao Aquí lo vemos al hijo de Felipao No, no, te iba a decir algo, pero no te puedo... Es cuadrado, por favor Me gusta, me gusta muchísimo el concepto Esto de narrador sin censura, ¿eh? Me gusta muchísimo, tío Vamos a resentir, aquí lo vamos a... Camel Rodríguez, vamos, pareceros Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hace... Hace, 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 hace... Vamos... Es que me va a dar algo, por favor Y acaba de empezar, tío Vamos a ganarle a estos colombianos El encebollado versus el café La chola versus la cocaína ¡Pareceros! Vamos a Riaca, vamos a Ecuador La bandera de Ecuador Erizándose, claro que sí Erizándose, Erizándose como chucha se diga No lo sé ahorita No puedo buscar ahorita Porque mi computadora está en la verga Ahí vemos las alineaciones Barca, Murillo, Orecuela, Zapata, Uribe, Rodríguez, cuadrado, Díaz, Lerba, Mojica, Sánchez Y por la parte de Ecuador, Boleda, Ibarra, Estupiñán, Griezmann, Ronaldo, Messi Griezmann, Ronaldo, Messi Por favor, tío Dale, dale Y por la parte de Ecuador, Boleda, Ibarra, Estupiñán, Griezmann, Ronaldo, Messi, Dybala Dios mío, esos jugadores azos que se mantienen en la selección ecuatoriana de fútbol impresionante Lo vemos a Riaca rezándole a Goku para poder ganar este partido Rezándole a Goku, tío Empezamos los pilotos Voy a la protorriaga, cambia de lado, claro que sí Con arboleda Ponte bien la mascarilla, coño Ponte bien la mascarilla, me ponte bien la mascarilla Aquí lo vemos al señor, cara de Art Attack El muñeco de Art Attack, ¿se acuerdan que salía? El señor Cosa, no me acuerdo cómo se llama Vete el centro, no pasa nada, claro que sí La coge el arquero Vamos, rega la cabecilla Vamos ¡Arbolada! ¡Goooo! ¡Yii! ¡Arboleda! ¡Me tengo dios mío! ¡Qué definición! ¡Qué definición! ¡Yo no sé quién es este tipo! ¡Lucho Suárez! ¡Yo no lo sé! ¡No lo sé! ¡Tú lo sabes! ¡Yo tampoco! ¡Vosotros no lo sabeis! ¡No lo sabemos! ¡Qué lindo que juega mi equipo, Dios mío! ¿Cuántos minutos lleva mi pana? ¡Siete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Métale esa bolita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salsa choque! ¡Eso! Imagínate bailarle salsa choque a un colombiano. ¿Qué onda con la salsa choque? O sea, ¿es ofensiva para los colombianos? ¡Ah! ¡La salsa choque es de Colombia! ¡La salsa choque es de Colombia! Y en Ecuador le habéis bailado la salsa choque a Colombia. ¡Me gustáis! ¡Me gustáis! ¡No veo la salsa choque! ¡Sí! ¡No veo la salsa choque! ¡Pero déjame cantar! ¡Déjame aguantar! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! ¡Ya he estado comentando la salsa choque! ¡Y me sale con otro gol del duende verde! ¡El duende verde! ¡Dios mío! ¡El duende verde! ¡El duende verde de España! ¡Más no lo dejan loco! ¡No se lo creen! ¡No se lo creen! ¡Están loco! ¡El duende verde! ¡Amena, tío! ¡Amena, amena, amena! ¡Verde gola! ¡Sí hue putas! ¡Mi once galletas muecas demostrando! ¡Uh! ¡Qué caño! ¡Ey! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ey! ¡Sácale roa! ¡Sácale naranja! ¡Ese hue putas! ¡Eh! ¡Uy! ¡Papá! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sómate! ¡Esto! ¡Ay! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Esto! ¡Uy! ¡Amarilla para el jugador! ¡Felipao! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Está huevado! ¡Colombia! ¡Está huevado! ¡Ahí va James! ¡No! ¡Cúbrelo! 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 ¡Para que no entre con 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 con! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Ecuador! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo, tío! ¡Cuando dice lo de jo, 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 jo! ¡Es que me mata! ¡Vuelve la pared! ¡Vuelve la pared! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Vamos a parar de Ecuador! ¡Cúbrelo! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Aquí lo tenemos al... ¡La revive! ¡Doblados la revive, tío! ¡Se lo pasa! Yo creo que se lo pasa de locos grabando estos vídeos, tío Y al final es lo bonito, tío, pasártelo tú de locos y el resto es... ¡Goste de luz, Domínguez! ¡No pasa nada, tranquilo! ¡Ey! ¡Se lesionó! ¡Se le dañaron los cables al poste de luz! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vadías para el centro! ¡Oh! ¡Pate! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Cierre hueco! ¡Pues cierre hueco! ¡No regalen goles! ¡No regalen goles! ¡No hay que confiarse! ¡Aquí lo vemos a Lerma! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se... ¡Se mató! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Me dispara! ¡Se dañó la patita! ¡No! ¡Nyaño, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y el orto! ¡Se tiró el orto! ¿Cómo vas a cagar después? ¡Ah! 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 galletas muecas, ya no se que les he dicho les he dicho cargón con patas, petróleo con patas les he dicho galletas oreo les he dicho cuerpos de riz cacao les he dicho aceite quemado, les he dicho migaja de pan quemado ahora galletas muecas ya no se que mas decirle estos manes suelas de zapatos, no se pues hey que paso? que paso esa pelota se fue a donde se fue esa pelota? ayy que control dios mio mire la garganta ya no haga mas goles por favor ya no haga mas goles ya no haga mas goles dios mio no estamos acostumbrados a esta calidad futbolística no estamos acostumbrados dios mio que es esa movida 4-0 dios mio que es esto? que cuanto contrataron a ronaldo? cuanto le costo divala? cuanto le costo pierdo? cuanto le costo maldini? no se no lo se duban penal 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 no lo toco no lo toco le estaba reglando los zapatos que estaban desamarrados hijo de puta no pasa nada no pasa nada yo creo en ti yo creo en ti Slenderman despues de haberte quedado una semana yo creo en ti Slenderman noo nooo nooo james ademas el que metio no bueno no pasa nada 4-1 el que regalarles un golcito aunque sea dale la pelota eh cuchituba eh que pasa eso ya tranquilo tranquilo cuidado ya que esta muy culiado cuidado vamos Gonzalo Plata y Lionel Messi Lionel Messi jajaja ay que balazo no puede ser que balazo de plata no puede ser Lionel Messi que defencio que hue puta que no lo creo es impresionante la calidad futbolística de Gonzalo Lionel Messi Plata Ramire Piguavec sinotroso hijueputa nadie se lo cree la gente abraza y goza jajajaja espectacular chicos espectacular ya vengo voy a orinar ya vengo déjenme orinar dios mio quiero orinar goli 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 hue puta que es Brasil dios mio que esta Ronaldinho caca Roberto Jajajaja Don Carlos Dios Mio ¡Dejenme mear! ¡Déjenme mear! Bueno, mis panas Yo me las saco porque si el chulkero ve este video Ya no me presta plata. Así que Colombia ¡Arriba! ¡Mi pana también! ¡ mess卢! Impresionantes chicos O sea, me duele esto de aquí De reírme muchísimo, por favor Que casi lloro, por favor Que casi lloro, tío Doblados O sea, mira, aquí en directo, hermano Aquí en directo y activando campanita por favor Campanita Voy a escribir además Eres mi padre, se lo voy a poner así Hola mi amor, ¿cómo estás? Te quiero más que a miembros de mi propia familia Aquí lo llevas doblados